Tras la inconformidad presentada la semana pasada por la ciudadana María Sánchez Hernández por el programa de autoconstrucción de vivienda, que acusó no ve para cuándo arranca el proyecto y por ello pide su dinero de vuelta, el encargado de la oficina de Sedetus en Cozumel, Género Hernández Maldonado, señaló que la dependencia estatal no fue la que recibió el dinero, sino que la constructora directamente. He escuchado a través de los medios y de las redes en relación a esta situación, comentarte que la Secretaría, lo que es la Sedetus, únicamente es el filtro, es el filtro para, con los beneficios de vivienda en este caso. Hemos también, que quede claro, que hemos sido apoyo también. Cuando alguien decide ya no seguir con el programa, la recuperación de ese dinero, somos también el enlace, somos el apoyo para esa recuperación, dado de que nosotros no recibimos ese dinero ni en lo personal ni como gobierno. Este dinero es depuesto a una cuenta del órgano ejecutor, en este caso la constructora que en su momento estaría realizando la construcción o la vivienda. Dijo que entiende a la ciudadana, ya que todo pudo generarse por la preocupación o desesperación, por lo que de su parte se ha dado y se seguirá dando el apoyo hasta la devolución de su dinero. Por otro lado, manifestó que no se avanza con el proyecto, ya que no se cuenta con el recurso federal. A los beneficiarios, en este caso autoproducción, que ellos cuentan con un lote habitacional y por una determinada cantidad de dinero se les construye una vivienda, donde participan en este caso tres órganos de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y los beneficiarios. En este caso, desgraciadamente no contamos con el recurso federal y eso pone en riesgo las acciones de vivienda en este caso. Dio a conocer que es la empresa la que busca el subsidio federal, por lo que desde la CEDETUS se está viendo qué hacer para poder cumplir. Lo que cabe, el gobierno del estado ha cumplido su parte, el beneficiario por lo consiguiente y pues seguiremos trabajando en esto y buscando los mecanismos para poder ya concluir con estos procedimientos que tenemos en espera. Hernández Maldonado explicó que son cinco personas que entraron al proyecto, de las que cuatro están en espera de que se aterrice la vivienda y la inconformidad es una. Gracias por ver el video.